¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hola, bienvenidos a 10 Noticias. Este es el informativo central de Canal 10 Regional. En esta edición de día jueves 21 de agosto de este año 2014, 30 grados la temperatura a esta hora. Seguimos en este veranito estival en pleno invierno 2014. Aquí estamos para hacer la edición número 741 del informativo central de Canal 10. Estamos llegando a Bernardo de Irigoyen a través de ETV Canal 12 de Bernardo de Irigoyen como todos los días. Hoy con mucha información, antes la bienvenida a nuestro amigo Gerardo Altinger. Hoy allí está reemplazando a nuestro joven director Agustín Rodríguez, quien hoy ha viajado en un viaje de estudios de la mano de la Escuela de Educación Técnica a Buenos Aires. Hoy avisaban por la mañana aquí a los estudios de la radio que habían llegado muy bien los alumnos de quinto año y ya estaban disfrutando de esta jornada. Hablaremos con la agrupación multisectorial Por la Vida en una reunión muy importante que tuvieron la semana pasada. Estaremos hablando con los protagonistas. Actualidad de la Liga Galvense de Fútbol que como siempre le mostramos en esta oportunidad. Lo vamos a escuchar a Gastón Manchado del CESI Basketball Club tras caer en la quinta fecha de clausura frente al Jorge Newbery por 3 a 2. Hablaremos de lo que será el Día del Niño, los festejos que organiza la municipalidad para el próximo fin de semana y musicalmente le vamos a traer una nota con Martín Delgado hablando de sus proyectos con Santel Molans y también algunas sorpresas que nos va a contar con respecto a su carrera hoy. Pero rápidamente nos vamos a la Municipalidad de Galvez. Esta mañana en conferencia de prensa, Marcela Pochettino de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Ciudad de Galvez anunciaba los festejos del Día del Niño para el próximo domingo en la vecina Florida. Por dos instituciones de la ciudad de Galvez, como son Bomberos Voluntarios y el Taller Pinquén que van a estar participando de este evento ofreciendo actividades para los chicos de modo de facilitar que los chicos conozcan las acciones que se realizan desde estas instituciones. El Pinquén ha preparado una serie de talleres, de cocina, un taller de princesas para que los chicos puedan disfrutar. Y Bomberos Voluntarios va a acercarse con parte de su equipamiento para mostrarles a los chicos en qué consiste un poco la tarea que ellos realizan y permitirles acercarse de un modo más lúdico a una actividad tan importante como la que ellos realizan. En realidad estoy yo aquí hablando, pero es todo el municipio, todas las áreas del municipio que participan en la organización de este evento y hemos conseguido también este año que el Ministerio de Educación de la Nación esté presente a través de la Kermes de Zamba. Va a haber una serie de juegos que relacionan lo didáctico con lo educativo para que los chicos puedan participar en estaciones de distintas actividades que ellos proponen. Y también, y gracias al Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, vamos a contar con un espectáculo silicense, más que silicense, digamos, de clowns, a través de los payasos de La Tramoya. Y como siempre vamos a tener el aporte de empresas locales, que son muchísimas, a las que tenemos que agradecer. Va a haber donación de golosinas, juguetes, bicicletas, que van a ser sorteadas entre los chicos asistentes. Este evento se va a realizar, entonces, en Vecinal, Florida, el próximo domingo 24, a partir de las 14 horas. Vamos a contar con la conducción del señor Leomiola. Y en caso de que en ese momento esté lloviendo, solo en ese momento esté lloviendo, tenemos como un plan B y nos vamos a dirigir con todo lo mismo a los galpones del ferrocarril, de modo de ofrecer un lugar para huarecernos. Pero, en realidad, esto ocurre exclusivamente exclusivamente si en el momento del evento está lloviendo. Si llegase a llover, por ejemplo, el día anterior y el domingo estuviera nubladito, estaríamos igual en el previo de la vecina de La Florida. Así que la convocatoria, básicamente, es allí y en caso de que en ese momento y ese día esté lloviendo, nos trasladaríamos a galpones del ferrocarril. Bueno, la cooperativa eléctrica de Galvez informa que en este momento y hasta las 14.30 a 14.30 horas aproximadamente, se realiza un corte programado en el subministro eléctrico que afecta a gran parte de las vecinales. Tropezón, Centro de Galvez, Mitre, Ideal, San José y Florida. El mismo se debe a tareas que se vienen llevando a cabo para la reestructuración de las líneas DMT existentes por Calle República y Calle La Prida. Rogamos, sepan disculpar las molestias ocasionadas. Cooperativa eléctrica de Galvez, Limitada. Bueno, la multisectorial Por la Vida pide la modificación de la ley de fitosanitarios. De eso hablan sus protagonistas en esta nota. Bueno, estamos aquí con los compañeros y compañeras de la multisectorial Por la Vida. Estamos, a ver, celebrando que este espacio que empezamos a abrir hoy a la comunidad, damos a conocer, estamos habilitando este espacio como multisectorial. Ustedes pueden ver gente de distintos espacios sindicales que tienen que ver con participación de una iglesia, de AMSAFE, de barriales, trabajadores de la educación, la biblioteca popular. Bueno, un grupo de personas que hace bastante tiempo venimos charlando, movilizándonos un poco como parte también de la multisectorial del Paren de Fumigarnos, con el fin de trabajar y de poder tomar un poco el tema de salud de nuestra comunidad en Galvez. Y sobre todo, priorizando en este momento que se trate, y se, en lo posible, en diputados de Upasa Senaderas, es la modificatoria de la ley de 11.273 de fitosanitarios, bueno, que prevé algunos cambios que hacen a la salud de las comunidades en la provincia. El cambio más significativo es que no haya fumigación aérea y los 800 metros de la línea cero de las comunidades, y de los 1.500 a la vuelta a las escuelas y de humedales. Un poco la propuesta de esta, que venimos acompañando desde distintos lugares hace bastante tiempo. Pero también lo que decimos es que vamos a empezar también a esto a nivel multisectorial, de Paren de Fumigarnos, estos espacios que quedan alrededor de los pueblos y las ciudades de los 800 metros, que esperemos sea así, más o menos, no 0 o 100 como pretenden algunos, es volver a poder producir alimentos sanos que hagan a pueblos y comunidades sustentables en cuanto a los alimentos. Así que un poco esa es la idea. ¿Es una lucha difícil? Por supuesto. Esto empezó, si bien la conformación de la multisectorial es reciente relativamente, bueno, la lucha, por ejemplo, en el barrio nuestro la venimos dando hace rato, un poco habíamos abandonado esta lucha, si se quiere. Pero bueno, nos despertaron un poco las maestras, las docentes que la retomaron a la lucha, ¿no? Bueno, ante esta incipiente organización creo que nos dio lugar a hacer algunas actividades como presentarnos ante el Consejo, plantearle bien la problemática. Nuevamente, el Ejecutivo tenemos pendiente también una reunión. Y bueno, en este marco fue que se tomaron algunos casos concretos, como fue el hecho grave, que fueron las pulverizaciones con productos de agroquímicos, para nosotros agrotóxicos, ¿no? Dentro del radio urbano, concretamente dentro del predio del ferrocarril, de punta a punta de la ciudad, de norte a sur. Y bueno, y otros casos que se dieron de vecinos, que desconociendo un poco el tema, estaban haciendo fumigaciones, se los advirtió y bueno, ellos al continuar con esto, también se hicieron las correspondientes denuncias, ¿no? Que ante las autoridades, y hay que decir, esta nobleza obliga que tuvimos respuesta hasta el momento de las autoridades. Se los multó, se los sancionó y cesaron ese tipo de actividades. Entonces, por ese lado estamos bastante conformes, pero bueno, hay para seguir trabajando todavía. El domingo 7 de septiembre se va a realizar la cuarta Gran Peña Folclórica en la vecinal Anastasio Arana, con la participación de Carlos El Pampa Rinaudo para los amantes y las amantes del tango, Carlitos Langón y los viajeros del litoral. El reencuentro positivo 5.5 también estará Eli Sotocorno, la ex vocalista de la agrupación Alana. Será el 7 de septiembre, ya los estamos invitando. Actualidad de la Liga Galoense de Fútbol, imágenes de lo que fue el triunfo del club deportivo Jorge Ñuver y 3 a 12 frente al Ceci. En esta oportunidad lo escuchamos a Gastón Manchado, jugador del Ceci Basketball Club. Bueno, Gastón, un partido que lo podemos dividir en dos partes, tanto el primero como en el segundo. Sí, la verdad que sí. Tuvimos la mala suerte de desconcentrar el mundo a jugar en el primer tiempo. Seguimos con dos goles, pelotas que le dejamos el pique ahí. No solo nosotros, cualquier equipo sabemos que tiene muchas condiciones, pero bueno, no importa. Nosotros sabemos a lo que jugamos, creemos que lo poco que uno trata de visualizar dentro de la cancha, creemos que hemos hecho un buen partido. Vos fijate que línea por línea no se regaló nada. Si bien son tres goles, vos viste que la diferencia no estuvo. Creo que los dos equipos jugaron bien. ¿Qué le faltó hoy para por lo menos llegar al empate y llevarse un punto? No, no. A ver, si yo te digo ahora en caliente, por ahí no puedo analizar el partido. Después cuando esté en frío, por ahí lo han hecho un poquito más, pero hay que estar tranquilos. Eso seguramente lo dirá ayer en la semana en que fallamos. Hay que estar tranquilos, seguir trabajando y por este camino que creo que estamos bien. Están para seguir sumando, como le decías vos, Irigoyensi va ganando, quedan terceros en la tabla, pero el objetivo de usted, como siempre lo dijo su técnico, es entrar en ese mini torneo que va a ser dentro de poco. Sí, seguro. Nosotros estamos buscando una base para eso. Es lo que dice Ariel a todo el mundo y lo que nos dice a nosotros, es lo que nos hace saber. Por eso te digo, hay que estar tranquilos, seguir trabajando y esperar a que pasen las partidas, a ver cómo se hace. Gastón, muchas gracias y suerte en todo para Ceci. Bueno, gracias a vos y mucha suerte. De el fútbol nos vamos al básquet, porque la subcomisión de básquet amateur del Club Atlético Santa Paula anuncia este próximo sábado 23 y domingo 24. El club será sede del torneo nacional de clubes en su etapa federativa 2014 de la categoría U15. Nos visitarán los equipos que conforman el grupo E, Temperley y Atalaya de la ciudad de Rosario, Náutico Elquillá de la ciudad de Santa Fe, quienes junto a Santa Paula disputarán este triangular. Además, en el Víctor Comelli, el domingo 24, se va a jugar un nuevo clásico galvense. A partir de las 20.30, Santa Paula recibirá el Ceci Basketball Club en la cuarta fecha de la zona A de grupos de la segunda fase de la Asociación de Básquet del Oeste Santa Fecino. Las entradas a la venta, desde 30 pesos. La pausa, señor director, en 10 noticias. No se vaya atrás la misma. Venimos con el pronóstico del tiempo y más información. Canal 10 de Galvez. Canal 10 de Galvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. Oasis Producciones. Sonido e iluminación profesional. Cumples de 15. Casamientos. Graduaciones. Bandas en vivo. Y grandes eventos. Oasis Producciones. Todo en iluminación inteligente. Ambientación LED. Show láser multicolor. Pantalla gigante. Humo bajo. Pistas de LED. Pelón LED. DJ exclusivo. La estructura que marca la diferencia en tu fiesta. Spider Structure. Oasis Producciones. Oasis Producciones. Sonido e iluminación profesional. Único en la zona con sistema de sonido ST1200 de DAS. Para más información, entra a nuestro Facebook. Oasis Producciones. Oasis Producciones. Gaba Sport. Soluciones deportivas. Ahora en su nuevo local en Rivadavia 641. Con el mayor surtido en accesorios deportivos. Indumentaria. Y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Capa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Lecop Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos importantes de cuentos. Aceptamos todas las tarjetas y como siempre, el mejor precio contado efectivo. Gaba Sport. Soluciones deportivas. Rivadavia 641. Teléfono 431-800. Puerto Libre. En Belgrano 714 de Galvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre. Antes éramos los únicos. Ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre. Belgrano 714. Teléfono 03404-483-880. En Galvez. Y para toda la región. Sinclair Heart. Coayudante granulado. Libre de fenoles. Acondicionador de agua. Secuestrante de cationes. Activador de herbicidas. Insecticidas y fungicidas. Práctico. Económico. Economizá flete. Dosis orientativa. Un kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos. Comunicate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega. Al 034-04-1544-6306. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación. Equidad. Responsabilidad. Trabajo. Tecnología. Respeto. Energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel. En 20 de junio 953 de Galvez. Martes. Con tarjeta de débito de Banco Santa Fe. 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito. Tres pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro. Martes. 15% de descuento. En tarjeta de débito. Y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados. 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono. 03404-482-373. Tradición. Y calidad. Estación de servicios Yel. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Y además, visitas la sección de Prendas para Hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicios Yel. Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Yrigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Yrigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23-128. Teléfono. 034-66-494-025. Y 034-66-494-323. Bernardo de Yrigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517. Teléfono. 480-062. El día de hoy, 21 de agosto, el señor Norberto Bruno Rodríguez. Los restos del señor Norberto Bruno Rodríguez son velados. En calle Sarmiento 862, sala número 1, serán inhumados en el cementerio de nuestra ciudad el día de mañana, 22 de agosto, a las 9 horas, previo y responso en sala velatoria. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares. Servicio de Cepelios Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. ¡Qué calor! 30 grados la temperatura a esta hora. El cielo totalmente despejado. El viento del noreste a 37 kilómetros la hora. Estas máximas que llegarán a extenderse hasta el fin de semana. Les vamos a contar el pronóstico del tiempo después de la presentación. Centro de Distribución Agropecuario Unidad de Servicio Extendido NIDERA Agroquímicos, semillas, fertilizantes Representantes Zonales de Productos Dupont Matorras 493 BIS Teléfono 03404 430-331 32 grados la máxima que alcanzará el día de hoy. Cielo despejado o algo nublado. Vientos regulares a moderados del sector norte con algunas ráfagas. Para mañana viernes, nubosidad variable. 17 grados la mínima, 32 la temperatura máxima. Para el sábado, algo nublado. 18 la mínima, 33 la máxima. El domingo, inestable y ventoso. 15 la mínima, 22 la máxima. El pronóstico del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado por Cediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la Ciudad de Galvez. El domingo, en Vecinal, Florida, la Municipalidad de Galvez organiza los festejos por el Día del Niño. También estará participando la gente del Taller Protegido Pinquén. ¿De qué manera? Nos lo cuenta Melina Velázquez. Bien, nosotros nos vamos a sumar desde el Taller Pinquén a esta propuesta del municipio a través del Espacio de Intervención Comunitaria que funciona en el dispositivo de SET de Taller Pinquén. Con motivo también de nuestros 25 años, digamos. Uno de los objetivos de la institución este año es formar parte y compartir con diferentes instituciones e instancias de la ciudad, celebrar juntos nuestros 25 años y el crecimiento que hemos tenido gracias al apoyo también de todas las instituciones y la gente de nuestra localidad. Bien, los diferentes espacios fueron pensados y se acompañan de acuerdo a los intereses y las habilidades que nuestros concurrentes tienen o han manifestado que tenían ganas de mostrarle a los chicos lo que ellos hacían. Los espacios son un espacio de cocina, un espacio de reciclado donde vamos a presentar una actividad que venimos desarrollando con FUCAI que ellos también van a formar parte de esta propuesta. Un espacio de princesa donde vamos a invitar a las niñas a que se puedan maquillar, pintar las uñas, peinarse y que puedan compartir esa actividad entre ellos. También tenemos un espacio de ajedrez ya que tenemos uno de nuestros concurrentes que es muy ávido y le encanta, entonces se va a animar a desafiar a los chicos en esta instancia y aquel que gane se llevará a un juego de ajedrez que ellos mismos confeccionaron. Y por último vamos a presentar o también van a invitar a los chicos a que puedan formar parte de la actividad de servicios tercerizados que ellos realizan en la institución diariamente. O sea que le van a contar a la gente y también los van a invitar a que formen parte de los mismos. El municipio de la ciudad está recordando que debido al feriado del pasado día lunes, el servicio de recolección de residuos en sistema Pasadena de la zona 1, excepcional esta semana, se estará realizando hoy jueves 21 en los horarios habituales. Conocemos la actualidad del músico Martín Delgado hablando de sus actividades y proyectos para este año 2014. Bien, mira, con Santelmo ahora este domingo nos presentamos en Tecnópolis en un ciclo que se llama Tango Nuevo con otras dos bandas más. Va a ser el domingo con entrada libre y gratuita ahí en Villa Martelli. Después tenemos unas, para el que le gusta bailar y esté en Rosario, los miércoles, el 10 y el 24 de septiembre estamos en una milonga que se llama Contramambo, que es una milonga que se hace en el Olimpo, ahí en Corrientes y Mendoza. Y bueno, terminando un poco de cerrar un viaje que vamos a hacer ahora en octubre para hacer unos shows en Holanda. Nuestro bandoneurista está residiendo allá, así que bueno, está un poco de gestor de viaje. Y bueno, también nosotros presentamos el año pasado Vivo en Rosario, así que este año estamos, yo estoy escribiendo cosas nuevas como para grabar a mitad del año que viene, más o menos. Es decir que estamos en proceso de compositivo. Así que, y bueno, después yo tengo otro proyecto que se llama Tango Morphosis, que es un proyecto en el que yo, bueno, soy el compositor. Las letras las hizo Adrián Abonicio, y los arreglos y las orquestaciones las hicimos con Hernán Pérez, de Peteco, de la ciudad de acá de Galvez. Es un proyecto, que es una obra, digamos, la construcción de una obra con una orquesta y una sección rítmica, que la vamos a presentar el miércoles que viene, sería el miércoles 27 en el Paraninfo, ahí en la universidad. Así que bueno, es un proyecto que es la primera presentación que tiene, y que seguramente vamos a ir presentando poco a poco con algunas orquestas, en algunos lugares. Así que bien, después por el otro lado estoy con el disco mío, el disco de Martín Delgado, que se llama Música Desparramada, que son bandas de sonido y cosas que voy a... Lo patí un poco como ahora, fin de año, porque es una época con mucho laburo, mucho show, por suerte. Así que bueno, un poco en eso estoy involucrado, en todo eso. Martín, estás viviendo en Rosario, ¿se puede hablar de Santel Moral como una fuente de laburo con la cual se puede vivir hoy de la música? Mirá, los músicos tenemos muchas, muchos kioscos, dicen amigos. Yo me dedico mucho a la docencia y la música también, sí, sí, es una fuente de ingreso que como siempre las ganancias en el arte son siempre más bien fluctuantes, ¿no? Pero bueno, a mí la docencia es un rubro que además de dar una seguridad también me gusta mucho, porque el intercambio con los alumnos, y sobre todo acá en Galvez, yo vengo a dar clases acá al liceo, y es un lugar que hace ya 15 años que estoy que difícilmente deje, porque me gusta mucho y bueno, siempre trato de estar viniendo para acá. Así que... Gracias. Gracias. ...charlas mantenidas con directivos de la mencionada entidad. Y se ha dejado a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal en este caso, tanto sea las dimensiones como la ubicación exacta de este estacionamiento para motos como para que se ubique en un lugar que de ninguna manera esté entorpeciendo ninguna cuestión que tenga que ver con el tránsito por el lugar. La última ordenanza tiene que ver en este caso con un dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que fue para aceptar la propuesta de pago de un contribuyente, en un proyecto de ordenanza que el Departamento Ejecutivo nos había hecho ingresar también en la sesión de la semana anterior. Y después por último tuvimos los proyectos que se fueron presentando por parte de los distintos bloques. En primer lugar les comento brevemente un proyecto que ingresó por parte del bloque del Partido Justicialista, un proyecto de declaración que se aprobó para declarar interés comunitario y la presencia que hemos tenido estos días jueves y viernes de la semana en curso de la Unidad Móvil del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, aquí en el playón de nuestra ciudad donde han venido a colaborar con la emisión de los nuevos DNI, porque recordémosle a la gente de que los actuales DNI los que veníamos teniendo en vigencia en los últimos años, tienen una fecha máxima de vigencia que es el 31 de diciembre de este año. Por lo cual desde el 1 de enero del año 2015 no van a tener más validez y toda la población tiene que tener antes de esa fecha obtenido su nuevo DNI. Como a veces vemos que no dan abasto las oficinas que tenemos en Galvez del Registro Civil, que es quien está encargado de hacer este trámite, es que desde la Intendencia se ha gestionado la presencia de este móvil. Inclusive aquí a propuesta del bloque, en su momento del bloque de la Unión Civil y Caradical dentro del Frente Progresista, también se hizo oportunamente una resolución pidiendo también dos unidades que tiene la provincia trabajando sobre este tema y que nos han dicho, es importante también comentar a la gente esto, nos han dicho que seguramente próximas semanas también estarán en Galvez como va a reformar esta cuestión. Así que aquellos que todavía no sacaron el DNI que estén atentos que esto les va a servir y mucho. Y después tuvimos los últimos 3 temas de la sesión que fueron 3 minutos de comunicación del subbloque de la Unión Civil y Caradical dentro del Frente Progresista. El primero de ellos tiene que ver con pedirle al Ejecutivo que solucione la falta de recolección de desechos que con asiduidad, al recorrer los distintos barrios de la ciudad, vemos que en este caso puntual tienen en el barrio unidad. Desde el subbloque lo que los integrantes hemos hecho en estas últimas semanas y lo venimos haciendo ya hace bastante tiempo, es recorrer las ciudades, pero en este caso cámara en mano y sacando fotografías de aquellos lugares donde tenemos problemas por resolver, charlando con los vecinos y viendo realmente los inconvenientes. Y después lo que hacemos es plasmar los reclamos por escrito, que en este caso adjunten las fotografías del caso. Así que este reclamo se hizo con la fotografía de lo que estábamos pidiendo y se le pide concretamente que resuelva el municipio la acumulación de residuos y descartes que tenemos hoy por hoy en las calles aledañas al que es conocido como barrio unidad de nuestra ciudad. Llegamos al cierre de 10 noticias en esta edición de jueves. Le recordamos, usted puede acceder todas las tardes a la versión online de 10 noticias ingresando a www.fm957online.com en del Centro Producciones, donde encontrará un enlace además con FM, Estación del Centro y con FM Latina. Nos reencontramos esta noche en la repetición habitual, si no mañana viernes 12.30 como siempre, en vivo desde Galvez para toda la región. Buenas jornadas. Buenas jornadas.